Hola, ¿qué tal amigos del Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Soy Carlos Vives, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal donde tenemos información sobre la selección nacional. Y bueno, antes que nada, gracias por suscribirse a nuestra comunidad deportiva y también les agradecemos mucho a los que nos están apoyando a través de las diversas plataformas. Bueno, hay información confirmada por parte del colega periodista de ESPN, Fernando Palomo, quien informa que se ha caído y ya es oficial por la información que él tiene. El amistoso de la selección del Salvador contra Argentina, la albiceleste que dirige Lionel Scaloni, jugará en septiembre próximo en Estados Unidos contra Honduras en Miami y ante Jamaica en Nueva York. Por supuesto, se manejaba la posibilidad de que El Salvador jugara contra Argentina, que está buscando sparrings rumbo al Mundial de Qatar 2022, pero definitivamente se cayó la opción de El Salvador debido a que no hay federación activa. Recordemos que el comité ejecutivo ha quedado ya afuera, incluso por parte de FIFA, y todavía no se instala la comisión normalizadora. Esto es algo que seguramente le va a sorprender mucho al profesor Hugo Pérez, debido a que, y aquí recordamos lo que hablamos el 1 de agosto con el entrenador de la selección, el 1 de agosto, que es cuando se supo que FIFA iba a instalar una normalizadora, el profesor hablaba de que seguramente sí se iba a poder jugar este partido, e incluso algunos más contra Irán y Perú en septiembre próximo. Escuchemos lo que dijo en aquel momento el profesor Pérez. El tema amistoso, porque se hablaba de la posibilidad de jugar contra Argentina, me parece que en septiembre, ¿cómo quedan los fogueos internacionales en blanco y negro, digamos, ya concretos? Bueno, si entra la normalizadora que FIFA va a poner, creo que va a ser importante ya tener una persona ahí que pueda gestionar eso, porque, por ejemplo, yo he hablado con los patrocinadores o las personas, la compañía que hace los partidos para El Salvador, un partido amistoso, y ellos tenían dos partidos amistosos en septiembre, lo que pasa es que estaban esperando la situación de la federación. ¿Rivales? Rivales había, por ejemplo, estaba Irán, había la posibilidad de Argentina, había la posibilidad de Perú, pero todo eso fue solo en posibilidad porque, claro, ellos estaban esperando que esto se solucionara para poder ya entrar en una conversación con estas elecciones ya más serias y concretarlo. ¿Pero siguen en pie o definitivamente se nos escaparon de las manos por este relajo que teníamos acá? No, yo creo que no, porque acordate que esto estaba en una pausa y básicamente las personas que están encargadas de la promoción, de tener los derechos de la selección, lo único que están esperando es que ya sea un comité nuevo entre o la normalizadora y si se puede hacer lo más pronto posible en este mes, todavía hay tiempo de jugar porque sería, creo que es la tercera semana de septiembre, fecha FIFA. Sí, ventana FIFA. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para organizar eso y también ya ponernos de acuerdo, en un dado caso esto se llegue a hacer lo más pronto posible, si nosotros quieren que nos quedemos, pues ya empezar a planear. Bueno, al final todo esto se cayó, no habrá partido de la selecta contra Argentina y de momento pues no se sabe más sobre posibles amistosos en septiembre. Todos siguen en el aire, el fútbol salvadoreño detenido, así que de momento pues armarse de paciencia y no habrá Messi contra El Salvador. Esto es El Salvador Fan Club, hasta la próxima. El Salvador Fan Club